Si te tengo aquí, puedo sobrevivir En esta noche que cae, lenta y morna Y cuando el vento viene por la janela Y esce a casa de festas y ceremonias Cada vez que estoy contigo, yo me hago en la infinidad Y fecho los ojos, la noche se ilumina El silencio y la melodía Es una experiencia religiosa Sentir que resucito si me toca Vive un sentimiento, ollar o sea por dentro Es una experiencia religiosa Es casi una experiencia religiosa Contigo cada instante es una aventura Beijar a tu boca merece un aleluya Es una experiencia religiosa Venha logo, amor, que yo te preciso ya Esta noche tan longa me da medio Sin tu falta de música y de alegría Que casi siempre encontré, si estás por perto Cada vez que estoy contigo, yo sé que en algo hubo perigo Las horas pasan en el oro entre tus brazos Me siento un oro que nada pasa caso Es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me toca Vive un sentimiento, ollar o sea por dentro Es una experiencia religiosa Es casi una experiencia religiosa Contigo cada instante es una aventura Beijar a tu boca merece un aleluya Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Sentir que resucito si me toca Viver un sentimiento, ollar o sea por dentro Es una experiencia religiosa Es casi una experiencia religiosa Contigo cada instante es una aventura Vejar a tu boca merece un aleluya Es una experiencia religiosa, es casi una experiencia religiosa, sentir que resucito sin mi tocan, y ver el sentimiento ya en su poder, es una experiencia religiosa. Es una experiencia religiosa, es casi una experiencia religiosa, es casi una experiencia religiosa, sentir que resucito sin mi tocan, y ver el sentimiento ya en su poder, es una experiencia religiosa. Es una experiencia religiosa.